No sepas que es una verdad, que tan siempre es tu rin, que hay que poner una novia más. ¡Ay, mi amor! Sé que el mundo crea, no se habla lo que fue, el tiempo no me va a acabar. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás. Jamás mil años no me alcanzarás, para morrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, mirándome a ti, buscamos a la ciudad, buscándose lo con el amor. Sé que me dejé capaz de ser que te perdís, tu vida te puede hacer igual. Y ahora estoy aquí, mirándome a ti, buscándose lo con el amor. Y ahora estoy aquí, mirándome a ti, buscándose lo con el amor. Y ahora estoy aquí, mirándome a ti, buscándose lo con el amor. Sol, sol, sol. Sol, sol. Necesitamos lo con el amor. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!